La salida de Carlos Quirarte de Venga la Alegría sigue causando polémica, después de que se asegurara que fue por culpa de Flor Rubio. El periodista Alex Caffie detalló que Flor Rubio fue la causante de que el conductor de televisión azteca saliera del programa y de inmediato tuvo una respuesta de ella. En su programa radiofónico Fórmula Espectacular, Flor Rubio resaltó que todo lo que dijo Caffie era mentira y tras varias presiones de sus compañeros contó lo que para ella fue el detonante del rencor que le tiene el periodista. Flor Rubio relató que hace tres años Alex Caffie era conductor en pasillo televisión y un día le escribió para decirle que le gustaría trabajar con ella, pero solo quedó en buenos deseos, ya que en el programa la planilla estaba completa. Después Alex Caffie salió del programa por motivos que desconoce Flor Rubio, pero poco después le hablaron a ella para ofrecerle un lugar en pasillo televisión. Rubio consideró que los ataques de Caffie fueron porque seguramente pensó que habló con el productor para que le quitaran su puesto y se lo dieran a ella, pero enfatizó que no hubo nada en su contra y después de un tiempo él regresó al programa, pero con una actitud completamente distinta. En su canal de YouTube Villanovisión Alex Caffie quiso dar su versión sobre el suceso y explicó conoció a Flor Rubio en la oreja y se percató de su capacidad como jefa de información, por lo que cuando estaba en pasillo televisión no dudó en proponerla ante el productor Pablo Velasco, para que le diera una oportunidad en el programa naciente. El productor respondió a Caffie que no tenía buenos recuerdos de Flor Rubio, pues ambos trabajaron en una sección de espectáculos para el programa hoy cuando se transmitía los sábados. Caffie aclaró que su salida de pasillo televisión se debió a que le prometieron un aumento de sueldo a los seis meses de iniciar, lo cual no se cumplió. Después de su salida, Flor Rubio entró al programa y un día sostuvo una plática telefónica con Pablo Velasco, quien le comentó que quería que regresara a pasillo televisión porque con ella no estaba funcionando. Cuando Alex Caffie volvió, encontró una actitud osca por parte de Flor Rubio y lo que más le molestó fue que la conductora no contempló darle una bienvenida tras su regreso. Caffie aseguró que tiene las pruebas de que Flor Rubio abrió un chat especial con el director de cámaras y otros dos compañeros en donde se expresaba mal de él y de una conductora que era su amiga. Además, Rubio pedía al jefe de cámaras que la enfocaran a ella durante las transmisiones y dejaran de lado a Alex. Por ello, Caffie no dudó que la salida de Carlos Quirarte de Venga la Alegría tuviera que ver Flor Rubio, pues aseguró que a ella no le gusta compartir créditos y auguró que las renuncias al programa de televisión azteca seguirán presentándose. ¡Suscríbete al canal!